Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un TVCOM de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado haciendo de la inclusión una realidad. TVCOM de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario. Banco Bicentenario.